Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Veo en este momento la parroquia de nuestro querido pueblo de Chirilagua. Se encuentra muy bonita. Vemos acá el kiosco también. Bien bonito, la fuente. Vemos el parque, los chalés solos. Vemos acá la canchita sola, la galería de donde juega, de donde se sienta la gente para ver los partidos también. Voy a hacer una pequeña caminata acá. Por parte del centro. Esta es parte de la iglesia. Voy acá a pasar por la tienda nueva. Esta es la tienda nueva. Voy a hacer un enfoque acá del punto. Lo voy a enfocar acá la casa de un chema berrillo. Voy a hacer un enfoque hacia atrás nuevamente, dejando acá el centro de Chirilagua. Les voy a hacer esta demostración, esta casita linda de dos plantas. No sé quién es el dueño. Pero es una casa muy linda, está acá en el centro. Voy en dirección hacia la cooperativa de la Guadalupana. Está bueno. Voy. Gracias por ver el video Vamos a hacer un enfoque a esta calle recta Esta tienda es de Don Arturo Chávez Voy a pasar por un laboratorio clínico Esta casa de las plantas que están allí es el Milenio Milenio Supermarket Esta casa de esquina que está acá Es de la familia González Hijo del final otoño González Esta propiedad es de la familia González Aquí en esta propiedad donde vive Nia Catalina Carranza Luego vemos esta casa muy antigua acá ¡Vamos! 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 En esta casa de esquina donde vive Pizhuayta Luego miré aquí recto En dirección como irá a la casa La panadería está allá al final por la comunal No, el Incaio está aquí por la iglesia O a lo mejor que sea ahí donde Nia Lidia No, no estoy aquí usted No Hay una panadería aquí ¿Aquí cerca? No sé cuál es, solo que le pregunté a ellos ahí Solo que le pregunté a ellos ahí en esa casa ¡Vamos! ¡Vamos! No, no puedo hacer una ayudita Bueno, la voluntad voy a hacer con un 5 o con un 10 Para una medicina de un niño ¿De un niño? Yo estoy enviando la receta Yo Yo quiero ver ¿Qué tiene el niño? Es un tumor que tiene en la nariz ¿Un tumor que tiene en la nariz? Sí Y le quieren dar este tratamiento Para ver si el doctor lo puede operar O usted le devuelve ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Eva ¿Eva? Sí Toma, le voy a ayudar Gracias Bueno, gracias a usted también Cuídese Bueno Esta casa la compró Omar, el hijo del finado Rafael Guerrero Bueno, ahí el padre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.